El programa de Montecrito El programa de Montecrito El programa de Montecrito y los que salen son los gentes donde tienen razón para lograr cruzar eso se dedica solamente al más inclusivo de claro, por ejemplo de Confu una vez que uno ya sale del templo y tiene su misión en alguna parte del mundo pues es una vida normal, siempre y cuando respetando las normas que imponen los templos ¿y cuál es la diferencia para aquellos además de lo espiritual? la diferencia es el arte marcial con respecto a algunas como puede ser una de las famosas como el karate pues ahí ¿se le permite alcanzar? con el dinero está bien al menos, a fondo muy bien no, 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 no invitará a usted hasta la filetera vamos, vamos ¡ciérale! ¡Vamos! 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 y ah 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 Gracias. Gracias.